Le voy a preguntar primero por la noticia del señor Garzón. Un señor que recibe 9 millones de euros de una narcodictadura y le dan ese contrato precisamente por sus contactos dentro de la Fiscalía General del Estado y de los tribunales. Como dice el señor Corcuera, esto no ha salido de ningún lado. Bueno, creo que hay que ponerlo en el contexto histórico general. Todo esto viene ya de cuando Alfonso Guerra declaró la muerte de Montesquieu, o sea, la muerte de la independencia judicial. Desde entonces, la corrupción dentro de los jueces ha ido a más. Por supuesto, no todos lo son, afortunadamente, pero es una corrupción verdaderamente clara. Resulta que el señor Pedraz es muy amigo de Garzón. Son muy amigos de siempre. Garzón es un juez prevaricador, o sea, un delincuente. Este, la novia de Garzón, es una señora que, bueno, hay que recordar sus charlas con Villarejo, que eran charlas entre delincuentes, porque además lo que hablaban era propio de delincuentes. Exactamente. Cuando hablaba incluso decía que conocía a jueces pederastas, allí que practicaban pederastia allá por América, etc. Españoles, jueces españoles. No lo denunció, por supuesto, no. Y cuando hablaba de la información vaginal y todas estas cosas. Bueno, esta señora ha sido la ministra de Justicia en España. Ha sido la ministra de Justicia en España y es actualmente la jefa de los fiscales. Esto nos hace ver claramente hasta qué punto está corrompida la justicia en España. Está corrompida en un grado verdaderamente tremendo. Menos mal que hay jueces que se oponen y que parecen más claros, capaces de defender un poco la moralidad de la profesión. Pero la situación a la que se ha llegado es terrorífica. Está ahí. Yo me acuerdo cuando los políticos, estos políticos incultos y un poco indecentes que tenemos, estaban empeñados en entrar en Europa, como si España no hubiera estado siempre en Europa. Bueno, estaban empeñados en Europa. Donde nos han llevado es a Latinoamérica. Esto es una democracia cada vez más bananera, cada vez más indecente. Y esto son cosas que el gran problema es que siguen adelante. Cosas como esta tenían que haber acabado con un gobierno en una democracia real. Acabado con un gobierno totalmente. Pues no, son ellos los que mandan. Y esta es la situación que tenemos.